El café mal negro Que lo salva con grillo Muy buenas a todos Sobre todo a ti que me estás viendo Y vamos a ver como acabamos Banjo-Kazoo Bueno vamos a Hoy en este capítulo no creo que acabemos Banjo-Kazoo Pero este ya es el pase final La prueba final He estado farmeando aquí movidas de estas notas musicales Pero como si no hubiera un mañana Ni un pasado mañana 794 y me piden 6-5 o sea de sobra Pero como de sobra Y nos metemos en el mello del asunto Así que nada Es que es lo que me gusta tío Porque es todo tan desconocido para mi esto Que no se lo que es Esto que es Tuti La música Ay pues No he ido a ver que había Que es esto Que es esto Oh la música Gruntis Furneis Fun Como un juego Ha venido para jugar conmigo Ha llegado al fin De mi guarida Y aquí está Mis trucos y trampas Han podido superar Esta prueba final Me hará ganar Cuando Banjo pierda Yo podré adelgazar Estos premios podré ganar Ostras yo quiero ese peluche Donde Tuti hasta un chisme de metal Mi pequeño cuestionario Te hará sudar Y a Tuti Nunca podrás recuperar Me encanta Porque muy Que guay A mi me falta habilidad Acabarán contigo Porque en la temible Fosa caerás Y el premio del podio Perderás Así que pisa la primera casilla Y pulsa A Para empezar la pesadilla Me encanta este juego tío Me encanta este juego Pero aquí había Un caldero de estos Que no se Bueno da igual No se Vamos a No se No se que hay que hacer Una respuesta Es todo lo que busco La montaña de Son preguntas sobre el juego Muy fácil Que vergüenza Cuantas piezas De puzzle Abren su puerta Ostras Que tengo tiempo encima Eh No se Dos O una Si No Has acertado Pero fue suerte En la siguiente casilla Te espera la muerte Me encanta tío Ah pero que tengo que ir Una a una Vale Ahora toca un desafío Esto es como el A ver si lo puedes Acertar Un desafío visual A ver Mira la foto De la pantalla Este sitio Como se llamaba Ostras Que es esto Ah Esto es un cactus Creo No Cala del tesoro oculto Valle de Gobi Creo que era el valle de Gobi Osea el El público Te abuchea Lo oyes Lo harán Hasta que pierdas Y llores Vale vale La energía que has encontrado No impedirá Que Tuti Acabe como un sapo Vale esto es como el El trivial El trivial no El party Este juego Que tienes que responder Las preguntas Pues con dibujos Con mímica Y así Que guay Y Es largo Para tener que ir Uno a uno Es largo Has encontrado Muchas Y eso no mola ¿Cuántas notas necesitas Para abrir la primera Puerta Nota? Eh No se Me pediría igual 50 75 Osea Muchas más Osea Menos tampoco Bien Estas son fáciles Pero A ver Esta es de música Esta seguro Esta la tengo que adivinar Sobre el sonido Que voy a poner Fallala Para que yo pueda vencer Escucha esto Y haz tu elección ¿De quién es esta Estúpida voz? De ella Tuti la osa Gruntindo a la bruja Ah ¿Qué ha dicho? ¿Estúpida o estupenda voz? Es que no lo he escuchado bien Vale Eso es para conseguir una vida Pero tengo que pasar Por alguna movida Que no sé lo que es Entonces De momento Voy a obviarlo Y Y no sé ¿Puedo ver así un poco? Bahía no sé lo que hay Que guay tío Las preguntas estas Mira la foto de la pantalla Este sitio ¿Cómo se llamaba? A ver Ah Este es el de navidad El de hielo Que me costó pasar Por esa estrella La madre que la trajo ¡Qué divertido tío! Bosque de guarida de grunt Y pico congeladísimo El pico congeladísimo Es así Estas son fáciles Estas tienen pinta de ser fáciles Pero esto se va a complicar por momentos El camarote del capitán En la bahía ¿Qué hay en el edredón? Díselo a Gruntilda Anclas, flores Creo que hay anclas ¿Por qué he estado farmeando ahí? En ese sitio Hay anclas Venga va ¿Esto qué es? Prepárate para recibir Una buena torta Elige esta prueba Y serás comida Para mis mascotas ¿Qué es esto? Mira Como las tortugas cantan su canción Repite Estas son las pruebas Que he estado haciendo Buah tío Que guay Morado Azul Morado Rojo Amarillo Ostras Ya me he liado Me he liado Las tengo que apuntar En un papel Porque yo estas cosas A mi se me dan muy mal Morado Azul Morado otra vez ¿O no? Morado Amarillo Creo que daba antes No No quiero morir ¿Eh? Vale Voy a esperar que se acabe el tiempo Y si me da opción De volver a hacerlo Lo que voy a hacer Es apuntarlas Que era lo que hice la otra vez Vale Falla una casilla Y te va a doler ¡No! Espérate Espérate Ah es que esta es otra El nombre de tu juego Deberás escribir Vale Esta es fácil Pero ha de ser al revés Eso si ¿Cómo que al revés? ¿Cómo que al revés? Párate Que el juego no me deja dar al pausa Pero yo puedo hackear esto Y si El nombre al revés Pues ¿Cómo se escribe Banjo Kazui al revés? Voy a apuntarlo aquí A ver Ban Yo Kazuei Pero Tiene dos os Vale Está bien escrito así Vale I E O O Tengo que poner donde está el mando Eh Madre mía Madre mía Madre mía ¿Dónde está la I? I E O O ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale Ah vale E I Vale Oh Que mal tío E I O O Cargaro O No Tiene que haber otra O No me va a dar tiempo O O E Z ¿Dónde está la Z? La Z La Z La Z No me da tiempo A K No me da tiempo Esto me va a llevar Esto Un capítulo entero me va a llevar Cuantas más falles Mejor El público disfrutará No puedo No puedo Tengo que pasarme algo No lo tengo que pasar Ay no Este no Este minijuego no Magia de mumbo ayudar Para ganar Asquerosa bruja Ay dios mía Vale No había que Joder Ya empezó mal Había que comer más De lo que Ahí Ahí Las rojas ahora Así Ahora estos Así De momento vamos ganando Pero Ay Ya nada Tengo ¿Por qué tengo botas? ¿Puedo coger botas? Ay La música me gustaba No Ahí es mal Pilla Pilla No hay No hay No cojo ni uno Ese te lo he robado Vale Este minijuego Me costó un montón Pasármelo Porque por una milésima de segundo Tampoco lo voy a perder Estoy perdiendo todas Estoy perdiendo todas O sea Ya sabemos que al reloj No hay que ir Preguntas Todas las que quieras Pero al reloj No voy a ir A ver que más hay Este es el mismo Este es el mismo Voy 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 Que no cunda el pánico Que no cunda Azul Amarillo Amarillo No me he enterado No me he enterado No lo he cogido a tiempo Tío Gravía No ¿Cómo que no? No era el Lo cual he empezado Por el morado No Voy a morir Voy a morir Y lo sé A ver Nada Morimos Y empezamos otra vez De cero Porque esto No hay por donde cogerlo Me puedo morir Tranquilamente Porque Llevo como Una hora Muriendo todo el rato O sea Mirad como estoy Más en lo que Innover dos o tres veces Mirad la foto de la pantalla En ese sitio Como se llamaba Venga va Que ya queda poco Esto es Lo de norte, sur, este y oeste No sé como se llama ahora eso Pero eso está En la mansión del monstruo loco Ahí está Venga va Para conseguir el panal este Porque no voy a hacer más O sea Tres preguntas Tres o cuatro preguntas más Durante el juego Hay diversos objetos En la cala ¿Cuál le encuentras primero? Plumas rojas En la cala En la cala Pluma Sí, pluma roja Vale, sí, sí Es que no estaba seguro De si eran las que estaban arriba O las que estaban abajo Al camello de Gobi Le gusta descansar En su tercer encuentro ¿Qué le podrás robar? Una pieza de panal extra Nada Una pieza de puzzle A él creo que nada Mal No, no, no Es que es lo que me gusta De la magia de la edición Porque llego aquí como Dos horas No exagero Dos horas Cinco de la tarde Dos horas Aquí grabando Y me quiero morir Me quiero morir Al bosque Tic Tac Ya no iría ¿En qué mes hay sequía? En verano Esa es fácil Esa es fácil Y he aprendido a última hora A cómo se usan los comodines Ahí Vale Puedo utilizar el comodín O en este O en la siguiente Entonces voy a Ver si acertamos esta La primera Escojo una de estas Tres respuestas ¿Cuál es Mi increíble Truco En las fiestas? ¿Inflar globos Con mi culo? ¿Comerme un cubo De judías? ¿Realizar un striptease? No sé Comerme un cubo De judías Sí, sí, sí Es esa Vale Ahora Gasto el último comodín Y ganamos el juego Es imposible Ganar Me lo prometieron Los creadores De este tablero No es justo La madre que los parió No es justo Quiero ganar Estaba deseosa De adelgazar Ahora el premio Podéis recoger Mientras rápidamente Me escaparé No me atraparéis Eso seguro Ahora los créditos Veréis uno a uno Oye, pues yo me quedaría Con el peluche ¿Qué premio deberíamos escoger? Kazui Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¿Qué tal esa cosa fea y grotesca? Creo que deberíamos elegir a Tuti A eso me refería Kazui Por favor Podemos volver a casa Ya he tenido suficientes aventuras por hoy Claro Salgamos de este vertedero ¿Ha terminado el juego? No Gruntilda ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya está Me pasa el juego Tuti ¿Qué fuerte? Bueno, qué fuerte no Perdona He estado aquí dos horas Voy a traer Voy a O sea, el vídeo lo voy a subir Y Pues fíjate que yo pensaba Que me iba a dar esto Como para dos Como para dos capítulos Y no Ginjo De Puti Queibuart Tupper Monter Brodensen No sé Pues los créditos aquí de los juegos Qué guay, tío No me esperaba pasarme ya el juego hoy Ala, 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 ala Bueno, pues nada Pues aquí los títulos de crédito Un poco raros, ¿no? Porque no son así al uso Jujú No sé Está guay No sé Está Ay, me quedo un poco O sea Mal Porque he estado como aquí Perdiendo vidas Y Gastando preguntas Es que encima me ha costado Había que darle a la B Cuando tenía comodines He llegado a tener hasta cuatro comodines Y Y Y yo dándole las cosas Digo, ¿cómo se? ¿Cómo se quita las preguntas? Y claro, las rojas te echan del tablero Y te matan Ya directamente Tienes que volver otra vez Y O sea ¿Lo habéis visto ahora? Cuando O sea, esto último Qué fuerte Qué fuerte Y Pues nada Pues 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 no sé Vamos a ver qué hay después de los Títulos de crédito Lo puedo quitar, ¿no? Sí O no hay nada Sí No, no los puedo quitar Grutilda no nos deja pasar los títulos de crédito Voy a esperar a ver si hay algo más Porque Hay una segunda Hay un Banjo Tui Que es el Banjo 2 Como aquí dice Que es donde realmente Pues se vencerá Grutilda, ¿eh? No lo sé Pero bueno Es que no quiero decir No quiero despedir la serie Sin ver si ha acabado realmente el juego Es que no sé si hay algo más Por aquí Vamos todavía Por el pantano este de narices Así que nada Pues sí Pues Pues no sé Último capítulo De la serie de Banjo Kazui Juego mítico Donde los haya Juego divertidísimo Donde los haya Jugarlo con paciencia Jugarlo con tiempo Jugarlo con... Sobre todo para pasarlo bien Es muy frustrante Pero yo creo que es algo típico ya de De los juegos de la época, ¿no? Por aquí te matan Tienes que volver otra vez atrás Tienes que volver a conseguir Notos musicales Para volver a abrir una puerta Ahora me pide 100 Ahora me pide 300 Las piezas de puzzle también otra vez Más de una vez O sea Esta serie se me ha alargado un poco más A mí Porque claro Esta serie te exige Yo no lo sabía Pero te exige, claro Estar farmeando Cierto tiempo Para saber Porque claro Yo me pasaba el nivel Y ni cogía nota ni nada Entonces claro Eso a largo plazo Pues pasa factura Y pues nada Pues mira Tarde de invierno A 28 de enero Pijama puesto Y un café que se me ha quedado frío Eh... Nos hemos pasado ya Banjo Kazui Aquí en este maravilloso canal Del que este año Tendremos grandes sorpresas Grandes juegazos Y... No sé Algo más Espero que algo más Ah, mira Míralo Pájaro y oso Hacer bien Ayudar a Mumbo A vencer a Bruja Ya sabía yo Que iba a haber algo aquí después Sí, pero han necesitado Mis increíbles movimientos Para hacerlo Ni hablar Banjo y yo Somos las estrellas De este juego Sí, sí ¿Por qué tanta fiesta? Grunty se ha escapado Así que volved Ahí arriba Y terminad El trabajo Sí, hombre Ahora voy a ir a por ella No pienso ir Vaya que sí Vamos Y así empieza Banjo Kazui O no, espérate ¿No ha acabado el juego? ¿No ha acabado el juego? Así que tenemos Una pelea final Contra Grutilla Ya me parecía a mí Me caigo muerta ¿Cómo me ha engañado el juego? Qué fuerte Habéis encontrado algunas notas Pero no son suficientes La madre que la parió Gente, despido el vídeo Porque se va a hacer muy largo Eterno Nos vemos en el siguiente Chao Ahora voy a ir a hacer 15-alin